San Juanito, sí señor, les canta Lupita Sarmiento, con todo el corazón, así Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedará llorando, palomita cúculi Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedará llorando, palomita cúculi Palomita encantadora, tu palombo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Palomita encantadora, tu palombo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Mañana, mañana, muy lejos ya de aquí, al verme sola y triste, ay que será de mí Mañana, mañana, muy lejos ya de aquí, al verme sola y triste, ay que será de mí Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si está lejos de tu lado, quién podrá ser si no yo Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si está lejos de tu lado, quién podrá ser si no yo San Juanito me han pedido, San Juanito yo les doy Y para que lo bailen y lo gocen, fíjense nuestra música Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cúculi Palomita encantadora, tu palombo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Palomita encantadora, tu palombo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Y esta va para todos esos amores ausentes Y donde quiera que se encuentre, escúchenlo Mañana que me encuentres, lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra bien, lo sé Y aunque esté lejos de ti mi vida, siempre, siempre te recordaré Música Porque te quiero tanto con ciega idolatría Y es que por donde vaya pensando en que estaré Y es que por donde vaya pensando en que estaré Pero dejar de amarte, eso me es imposible Y hasta después de muerta también te adoraré Y hasta después de muerta también te adoraré Adiós a Dios mi vida, esta es la despedida Y ya se va tu amante que nunca volverá Y ya se va tu amante que nunca volverá Porque te quiero tanto con ciega idolatría Y es que por donde vaya pensando en que estaré Y es que por donde vaya pensando en que estaré Adiós, adiós mi vida, escucha mi canción Para ti, la luz grita con mucho amor Adiós, adiós mi vida, escucha mi canción Y ya se va tu amante que pienso